Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Crash Nitro Fulled El juego que salio ya saben que hace un tiempo teniamos aqui una serie para el canal Desgraciadamente la serie ya no se pudo concretar despues de un tiempo Pero bueno vamos a jugar ahora otro tipo de cosa que bueno se me ocurrio en este tiempo hacerla Pues bueno no pude subir la serie por varias cosas Pero bueno se me quedaron algunos puntos de estos Y bueno de los boxes perdón La verdad es que hace mucho no juego Llevo un poco aqui jugando jugo online un poco Y compro algunos personajes y de eso trata la serie Jugar con los personajes que van sacando vale Vamos a jugar una carrera o dos copas por personaje Vamos a hacerlo un video por cada personaje No vamos a hacer por ejemplo el de Tiny ni nada por el estilo Vamos a jugar de esta manera asi creo que podria estar mas padre esto Y bueno muy proximamente vamos a poder jugar con algun otro jugador Por ejemplo con grillo o algo asi por el estilo Para que sea mas emocionante este tipo de cosas Por el momento vamos a jugarlo asi Vamos a darle en confirmar Y ahora nos dice en personajes vale Como estan viendo son los originales No hay mucho hasta Ripper Roo Y a Vigi empiezan a cambiar Tenemos a Norb el pequeño Que es este los mismos que salen en el nitro Tambien tenemos a esta que sale No me acuerdo en que juego Es uno que salio creo para Playstation 2 Que de hecho es este Como la Digamoslo asi Como la mano derecha de uno de los personajes de aqui No lo encuentro Dejenme ver es de este De este personaje Asi que bueno La verdad creo que puede estar muy chulo La verdad jugar con cada personaje Por el momento vamos a jugar con uno de estos Vamos a jugar primero con el mimo Con Norb el pequeño Vamos a jugar con este crack Todavia no saco los estos Bueno aqui dice gana 25 carreras La verdad estan un poco Difíciles de ganar digamos las cosas Pero bueno Nada que no pueda salir en estos En este video Asi que bueno Cards bueno Creo que no tengo grandes este Coches digamoslo asi Voy a usar este de aqui Me gusta mas este Pero bueno Con esto va a ser con lo que nos vamos a jugar Vamos a jugar con esto gente Y bueno Vamos a empezar Ahora si Las carreras Espero escuchen bien Si no le subo un poquito mas Ahí esta 3 2 1 Tiempo Vale la verdad es que Estas carreras si me dan un poco de miedo No recuerdo cual elegí La verdad Espero haber escogido una Que no sea tan dificil Porque la verdad Si me da pánico Que 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 muera Osea Bueno Que son fail esta serie Creo que este era mas equilibrado Este personaje Entonces creo que no va a ser Tanto problema Va a ser un poquito Ahí a medias Espero ganar por lo menos Un segundo lugar Porque la verdad Como les digo Hace mucho en el juego Lo puse en dificultad media Asi que bueno Van a ser las primeras carreras Con este personaje Espero salga todo bien Asi que bueno Es que que dios Se ve tan bonito La verdad Del juego Que bueno Ni siquiera yo me la creo Que de verdad Este sea el juego De mis sueños La verdad Es que hace mucho Yo quería jugar esto ¿Te da recuerdo? 1 2 3 Vámonos Yo creo que podemos ganar Solo es cuestión De Confiar en nosotros Asi que bueno Vamos a intentar Poco a poco Vamos a ver Vale si me salio Uy De chiripa De chiripa apenas me salio Por aqui los voy a tener atras El problema es que no agarre ninguna caja Vale aqui ya tenemos una Asi que no me preocupo tanto Vamos a ver que nos toca Nos toca la caja de TNT Hay que ir con cuidado Dos pies de plomo Para ver que tal La verdad que me gusta mucho Este personaje No jugo mucho con el En el nitro Creo que ni siquiera llegue A la parte en la cual Te enfrentas contra el mismo grande Y este mismo Creo que no me enfrenté Contra ellos Que yo recuerde Aunque yo recuerde Porque la verdad Fue hace mucho tiempo Estamos hablando del Playstation 2 Entonces la verdad No me acuerdo para nada De haber jugado El juego Pero bueno Vamos a continuar Yo creo que Esta bien esta serie Vamos a ver De hecho vamos a darle asi Y vamos a verlo Como se ve Se ve padre el personaje La verdad Me gusta mucho Como se ve Osea las texturas Que metan estos personajes De vez en cuando Esta muy padre La verdad Pero bueno Vamos a metar otro aqui Y yo creo Que con esto Ya tendría la segunda vuelta Tenemos uno ahi Uy le llego La caraja de TNT Creo que es el personaje Que esta ahi El ese pirata El pirata De donde sale Vale Que yo no recuerdo Ningun pirata La verdad En los Crash Pero bueno Vamos a continuar Creo que No es que la verdad No recuerdo Ningun pirata En los juegos de Crash No lo recuerdo Pero vale La verdad Yo no recuerdo Si ustedes recuerdan Ese pirata Dejenme en la parte De los comentarios Ese que esta en segundo lugar Yo creo que No es que la verdad No lo ubico La verdad es que no Vamos por este lado Ponemos esta caja De aquí Y vamos a ver Si a alguien le cae Y primer lugar Primer lugar Somos unos guapetes Ahi esta Papu Ah es papu Papu Ah osea Es como un traje Es que a ver No se diferencia Pero la verdad El personaje que quiero mucho Es el de Coco Bebe Ganamos los 9 puntos Vamos en primer lugar Vamos bien Ya conseguimos uno de estos Este Como se llama Eh Quiebra cajas O bueno Vamos avanzando en el este Como están viendo al final Eh Esta este personaje Que sale Yo lo recuerdo mucho Del Crash Bash No se ustedes de donde Lo recuerden Ese personaje Es como el ese panda Pero la verdad Yo lo recuerdo Por el Crash Bash No me acuerdo Como se llama Si ustedes jugaron Crash Bash Dejen su manita Arriba Y pongan Ey Yo jugué Crash Bash Pero bueno Continuemos vale Yo creo que puede estar Les digo nuevamente La serie Creo que puede estar muy padre Perdón por a veces Repetir palabras Pero la verdad Es que estoy muy emocionado De traer esta serie Al canal Creo que puede ser Una gran serie Lo que viene siendo El modo historia Yo creo que lo haremos En directo No estoy muy seguro Como lo haremos Pero bueno Vamos ahora si Con el templo del tigre Uy Yo no recuerdo Que esta fuera La que seguía De las carreras Pero vale No le vamos a hacer El feo Vamos a continuar Una Dos Tres Vamos por el Primer lugar Creo que si conseguimos El primer lugar Podríamos conseguir Literalmente Más cerca de las victorias Estaríamos Que nada De ganar esta copa Me gusta mucho El chiflido Que saca este crack Me gusta mucho A ver Vamos a ver Necesito un objeto Que me dé Para el atajo Y ese problema No lo voy a conseguir Porque aquí ya no hay objetos Si alguien de estos personajes Me abría la puerta Se los agradecería La verdad Pero bueno Vamos a ver Ahí está Uy Uno Dos Tres Y ahí está El turbo Uno Dos Y aquí ya nos saltamos Más que en esta Y para agarrar Uy Cerca Que cerca estuvo Ándele No le dio al Ripperroo Pero le dio a la Coco Bebé Al parecer Pensé que le iba a dar ¿Qué? ¿Qué le pasó? Me espanté Pensé que la explosión Iba para mí Pensé que la explosión Iba para mí Pero bueno Qué bueno que no fue para nosotros Voy a ocuparla ahorita mismo En tres Voy a esperar un poco Ahí está Vamos a ocuparlo Ahí está Vámonos ¡No! Me dio Mayday Mayday Me dio Me dio Y lo peor es que no me dejan usar el atajo Y es el Papu Papu ¿Saben? Con este crack Yo ya traigo rivalidad El Papu Papu Pirata Se está creyendo Mucho Vamos a ir por él Vamos a ganarle Porque no se vale Que este crack Piensa que me va a ganar Vamos a aventar ahí la bola Vale Dale Sí le dio Le dio Le dio Ándate No Pero como me dio Alguien me explica ¿De dónde la sacó? ¿La sacó de la barriga? Ok Es que me dan puras de TNT Y eso es lo malo Porque al darme puras de TNT No puedo Yo Conseguir La manera de darle Necesito una No sé cómo lo voy a jugar esto Mira voy a jugar ¿Vale? Voy a esperar un poco más ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tengo los 10 Y no le dio Oye ahorita ya me sale esto ¿Ya para qué sales? Ya de nada me sirves Dios mío Segundo lugar En la En esta carrera No me agrada No me agradó Bueno Vamos empates Papu Papu y yo Ahí va Sigo yendo ya en primer lugar Pensé por un momento Que le íbamos a ganar Qué mal O sea tenía Es que nunca me tocó algo Para el atajo Y fue lo malo Fue lo malo Fue yo creo Lo que nos desgastó Y lo que hizo Que no ganáramos Pero Dios mío Yo sabía que esa carrera La teníamos que ganar Esa carrera era nuestra Era pero Pero de lejos nuestra No es posible Que no se haya ganado No es posible gente Yo pensaba Por un momento Que le íbamos a ganar Pues ni modo La cruzazuleamos Como diríamos Aquí en México Espero nadie me esté viendo Que le vaya el cruzazul Porque si no Capaz de que Se hatea De que le dije eso Pero bueno No importa Yo creo que si se puede Ganar la Copa Estamos ahí A par a par Con el Papu Papu La verdad Que haya tenido Una bomba Después de que yo Le aventé una Se me hace alucinando A ver Esta carrera La verdad No la veo No la veo No la veo mucho Ya que no soy Un personaje muy bueno Por lo menos En esta carrera Siento que no soy muy bueno Contra Papu Papu Y todos ellos La verdad Siento que no tenemos Mucho que ganar Lo bueno Es que estamos Aquí luego Luego Entonces Creo que podemos Hacer un gran trabajo Si agarramos Esta de la esquina Si nadie la agarra Bien Vale Lo importante ahorita Es quedar en mejor Lugar que Papu Papu Es lo único Que nos debe De preocupar Es quedar en mejor Lugar que Papu Papu Es lo único Que nos debe De preocupar No es En serio Que no le da Lo que parece Que ahorita le va a dar algo Pero mira A chuparla Loco Ok ok Por favor Porque si no No puedo poner Ley Koopa Por favor No me No me multes Por lo que acabo de decir Pero bueno Vamos a ver Yo creo que derrapándonos bien Puede ir bien Ahí está Vámonos por acá Ay si Bien El problema es que nos tenemos Que cubrir ahora bien Las espaldas No me lo creo No 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 Me dio A los dos No le di a los dos Órale al otro Al otro crack Para la próxima Quedas en mejor lugar Vale No me lo creo No me lo creo TNT no quiero Me está dando cosas Que son inservibles Para mí en estos momentos Y tengo que quedar En mejor posición Que este Papu Papu No me lo creo No me lo creo Cohete Del Papu Papu Es que si Es que en serio Es alucinante Lo de este personaje Lo del Papu Papu Pirata Ese alucinante Y a mí me dan TNT Dime Que broma es esto Que broma es esto Que hay un Donde hay una cámara oculta O por qué razón No me dan Algo que le pueda dar Ahí está el cohete Vamos a ver Vamos a ver si Si le da Porque el cohete pasado Parece que no sabe darse Uno Dos Tres Dame una TNT Ahora por primera vez Quiero que me toque un TNT Vale vamos Vamos Ahí está Lo cubrimos Y ganamos la carrera Dios de nuevo Está muy reñida Tenemos que quedar En mejor lugar La siguiente Porque si no quedamos En mejor lugar La siguiente Va a ser el problema Ahí Dios mío 24 Si Tenemos que quedar En mejor lugar Creo eh Sea el lugar que sea Pero tenemos que Literalmente Salir Mejores Que Papu Papu Yo creo que si se puede Yo creo que si Espero de verdad Salga mejor Pero oye La verdad es que Yo estoy alucinando Con lo de esta carrera Yo estoy Pero alucinando Con lo de Bueno no carrera Lo de la copa Pero vieron como Tenía un cohete Y se lo guardó Que ratilla Que ratilla Me salió El Papu Papu Yo creo que si se puede Ganar gente Vamos a darle Ya su última carrera Última carrera Creo que se puede ganar Creo que se puede Todo en esta vida Así que bueno Espero De verdad La ganemos Creo que estamos Haciendo un buen papel Como Bueno Como lo que somos Personas de bien Espero de verdad Se pueda En el parque de Coco Creo que esta carrera Si vamos a tener Un poco de desventaja Ya que Papu Papu va a tener La ventaja Digámoslo así De la aceleración Pero Yo creo que podemos Hacer un gran papel ¿Vale? Yo digo que se puede Uno Dos Tres Vale Vámonos 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 Grax A chupar Una paleta De limón Crack Vale Aquí vamos a empezar A hacer los derrapes Uno Dos Tres ¿Cómo la gente? Es que ¿Cómo llegan tan rápido La máquina? Ay Ay No 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 Fue El Fue el Papu Papu Vale Vamos a irnos Por esta caja Ok Esto yo creo que Debe ser como el Úrbera El Uka Uka Así que bueno Voy a ocuparla ahorita mismo En cuanto tenga Las cinco Espero no me roben esto Y ahora sí Vámonos Vámonos Esto del otro Uka Uka Digámoslo así Está padre Ya que De esa manera Pues bueno Es como un plus ¿No? En vez de poner Como digamos El Uka Uka De siempre Digo Yo no jugué El Nitro Así que a lo mejor De por si En el Nitro Aparecía así Yo no jugué El Nitro Entonces no les puedo dar Como una perspectiva De ese juego Así que bueno Jugué el otro Que era de Playstation 2 El que salió En el Crash Que eructaba Estaba muy padre Ese juego La verdad Vamos a poner aquí Esto Y ahora sí Vamos con una buena ventaja El Dingo va ahí No me importa No me importa Creo que ahí está Apenas Pensaba que nos iba A tocar algo así Nos iba a tocar Que nos diera Pero que bueno Que no Vámonos 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 Que ahí viene El Dingo Dingo Ahí viene El Dingo Dingo Uno Dos Tres Agarramos Y aquí ponemos una Bien Creo que la estamos jugando Bien Creo que se puede Gente Creo que se puede Se puede Creo que se puede No veo a nadie atrás Entonces Espero de verdad Ganarla Más que nada El Papu Papu Ya nos aparece Ya nos aparece Ya ganamos esta carrera Ya ganamos esta carrera Gente La voy a jugar hasta en reversa En reversa Gente En reversa Para que vean lo crack que somos Y la ganamos La ganamos El Papu Papu El Papu Papu Va en cuarto Creo que no Ganamos Ganamos la copa Bien Treinta y tres Dios Muy tenso al principio De esta carrera Creo que Luka Uka Que tenemos Fue el que nos ayudó Uy ese coche Que trae Riperro Me gustó Me gustó mucho Ahí está Ganamos la copa Super bien La ganamos Dios mío La verdad Que no me esperaba Algo tan Tan loco En esta carrera Dios mío En realidad Yo 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 estaba Literalmente Mi corazón Taquicardio Taquicardio Y más Así que bueno Gente Yo creo que Uno por video Va a estar bien De esta manera No una No como lo habíamos dicho Que iban a ser dos copas Dos copas Creo que es demasiado tiempo Así que Bueno Aparte no quiero tampoco Subir un video De Cuarenta minutos Aquí Así que bueno Ahí está Quiero ver solamente Cómo se ve Está muy chistoso Es que Este personaje Creo que son de los que Más quiero Del nitro Creo que si no es Que más quiero Está muy padre Lo hicieron muy bien El diseño El papu papu Ahí El dingo La verdad me gusta mucho ese Pero Me da risa Cómo queda Justamente en el bote Pero bueno Muy bien Ganamos gente Ganamos 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 la verdad Muy bien Muy bien Pensé que íbamos a perder Pero la verdad El papu papu Fue yo creo El que no se nos dificultó Entonces Creo que estuvo bien Haber jugado con ella Yo creo que para la siguiente Vamos a traer Otra copa gente Va a ser yo creo esta O no se que copa Vaya a traer yo Dependiendo Yo creo que va a ser esta Y bueno Vamos a jugar con otro Con otro personaje No se sinceramente Con cual de estos Yo creo que a esta Tabuna no Porque fue de la temporada pasada Pero con estos tres Que quedan Yo creo que si De hecho creo que este es el líder ¿No? El Sem O era este No era este ¿No? Creo el líder Pero El Velo 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 Pero no se sinceramente Donde quedó el otro Creo que eran dos Son dos Velo Pero bueno La verdad que El Komodo Moe Uh También otro de los personajes Que también me gusta Este es el Komodo Como el segundo Si ustedes jugaron el Crash El primerito Creo que entenderán De quien hablo Pero bueno Después vamos a tener Todos estos personajes En un momento Eh Los traeré Miren Baby Crash Se ve super loco Se ve muy bonito La verdad Estos personajes Si me gustan El Dino Bebé Uh Que bonito Y el Spearow El Spearow Yo lo quiero O sea Yo lo quiero Yo lo quiero la verdad Pero bueno Sin más dilación gente Muchísimas gracias por ver este video Espero te gustó el video Y si te gustó Sabes que me puedes regalar Manitera Suscribirte Al canal Y bueno gente Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Bye bye